Bueno, la primera obra siempre es un entusiasmo que sale a flote y luego cuando pasa el tiempo bueno, viene la tentación de hundirlo, ¿no? Pero bueno, si hay algo que uno no puede rehacer la historia, lo que salió, salió. Pero bueno, todo el mundo empieza con un primer libro lleno de entusiasmo, supongo. Después viene el espíritu crítico. Bueno, en fin, no tengo muchos recuerdos de por qué fue ese primer libro. Digo, no había en Montevideo un gran movimiento de editoriales o de... Pero sí sé que hubo una presencia de algún profesor o algo así que, bueno, se sintió estimulado tener un prestigio como profesor bueno que le publique a los libros a los alumnos. Bueno, son cosas que pasan. Después uno se arrepiente, pero pasan. Siempre hay un primer libro. Bueno, sí, sobre todo. Dado que nunca pude escribir una. Pero bueno, me inicié con... Con Guerra y Paz, que es un buen comienzo. Me acuerdo que mi abuela miró, eran dos tomos, y me dijo, podrías haber empezado con uno más corto, convencida de que no iba a llegar al final. Pero bueno, sí, tengo un buen recuerdo de la novela. No sé, nadie... Yo creo que... Aún los que se presentan los premios, y creo que ese era un premio no, no... Sin presentación, aspiré a que lo van a ganar. Bueno, yo nunca aspiré. Ni menos a Cervantes. No sé. No sé. Cuando empecé a escribir, no tenía la idea de que eso se premiara. Uno piensa que es algo con lo que... Queda ya uno premiado con haber logrado terminar. Bueno, en casa había novelas, buenas novelas, pero todas me parecían... En primer lugar, todas eran europeas. Ya primera dificultad. Yo no iba a lograr nunca ser europea. Y después, bueno, sí. Supongo que hay un momento... Había una pequeña biblioteca que estaba debajo, donde, no sé si era arriba, estaba el teléfono. Y a fuerza de ocuparme de eso y ver los libros. Además, en casa tenían un punto de disciplina que yo debía encargarme de limpiar esa bibliotequita donde estaba el teléfono. Los demás, por suerte, estaban en bibliotecas cerradas. No aspiraban a nada. Entonces, bueno, me imagino que la ilusión de la tarea obligatoria me llevaba a abrir los libros. Bueno, también existía en esa época la costumbre del libro infantil. ¡Horror! Porque todos los buenos libros infantiles fueron escritos para grandes. Pero bueno... En fin, llega un momento en el que uno ya no tiene prejuicios. Personaje literario, bueno, sería injusta eligiendo uno. Bueno, supongo que en casa había una biblioteca que tenía, donde estaba el teléfono, que tenía algunos libros así de colección. Y yo pensaba que la literatura tenía que ser siempre algo muy largo, en varios tomos. Nunca pasé de dos, por suerte. Pero bueno, en una época la literatura era lo único que teníamos. Los niños. Para iniciarnos en una vida más o menos amena. En mayor a hija única, no tenía muchas salidas en mi escuela. En Montevideo hay muchas escuelas por barrio. Pero como mi tía dirigía una en el centro, yo me tenía que ir al centro. Y ni mis compañeras eran compañeras de barrio. Así que la escuela era una cosa aislada. Y lo otro que me quedaba en los libros, que por suerte nunca me faltaron. Pero bueno, supongo que los niños hoy se entratienen con otras cosas. Cine, por ejemplo. Bueno, no es tan mal empezar por los libros. Bueno, quizás porque yo tenía unas primas en el interior del país. No, no cerca. Y había una la mayor que tocaba el piano. Y gracias al piano no hacía ninguna tarea doméstica. Las otras se hacían las camas, cocinaban, barrían, cuidaban a las gallinas, lo que fuese. Ella no, porque yo se dedicaba al piano. Entonces a mí se me convirtió aquella prima en lo que no había que ser. Después me vino el gusto por la música. No sé por qué. Bueno, por la radio, supongo. En la escuela tenía un buen maestro que se llamaba nada menos que Kirill Svetogorsky. Era un señor muy alto ruso, recién venido de Rusia, y que de Rusia conservaba una faja. Era el único hombre que yo había visto envuelto en una faja de colores. Pero me impresionaba mucho porque era muy alto, muy grande. Debía ser joven, pero me parecía un señor muy mayor porque tenía el pelo blanco. Pero era joven y tenía muy buen gusto musical. Además me pareció que cantar en coro era lo más lindo que podía ocurrir en la vida. Era la única vez que veía que nos ponían a hacer algo en coro que no fuera la gimnasia. Quizá, aunque en casa se oía mucho, se oía música, también se oían tangos. Pero como el que prefería los tangos era un tío que no me caía bien. Nunca tuvo buena relación con la música folclórica, digamos. Aunque queda raro lo folclórico para el tango, ¿no? Uno dice folclórico y siempre imagina a mujeres vestidas con cosas raras bailando. Bueno, bailando en coro. Los bombones. Los bombones. Corresponde. No tiene mucho que ver con el resto. Pero no, no. Eso no significa que me haya traído la cocina. No. Más en mi familia, que eran muchos, había una empleada para todo. Era tradicional el puchero. Eso es muy español, ¿no? Bueno. Lo cual me apartó para siempre de la comida. Para mí la comida, el puchero, ¿no? Solía inventarme enfermedades a la hora de la comida. Pero bueno, a veces me arruinaban con la idea de que tampoco entonces iba a comer postre. Pero quizá la comida es algo que faltó en el Uruguay. El espíritu de una comida más o menos refinada no quiere decir que haya que poner el día entero en hacerla. Pero bueno, la infancia siempre tiene algo que pesa. En mi casa pesaba la comida. La hora de la comida. Me acuerdo siempre de mi abuela que presidía la mesa y que en algún momento, infaltablemente, decía, cuando no había, es decir, los domingos que había pasta, otra comida, decía, se extraña el pucherito. Me llevo como una frase así para toda la vida. Podría extrañarse. Bueno, hay gente que tiene la suerte de tener una cultura alimenticia o doméstica. En casa trabajaban todos, comían apurados, nadie reclamaba los postres, las cosas ricas. Bueno, siempre cultivé la idea de que la comida era algo que definía una cultura. Claro, no tuve cultura infantil. Bueno, yo la tapa nunca la vi hasta que ya era tapa. Tampoco me encontré nunca con el responsable de la edición. Bueno, porque eso realmente es un disparate. Ese señor, si yo fuera una editorial, desaparecía. Bueno, puedes poner en un libro que tiene ahí a la vista una palabra, un nombre, una definición, poner, digo, un niño que nunca vio un camaleón, ni sabe qué es eso, dirá, bueno, sí, sí, yo vi el camaleón, tiene pico. Bueno, si me dieran ahora un viaje a la vuelta, dar la vuelta al mundo, no podría decir exactamente lo que contiene el libro. Y bueno, debería agradecer al editor y no criticarle la tapa que aceptó. Pero bueno, no dejó de pensar que un libro tiene que ser un objeto coherente para no llamar a nadie a engaño. Pudo ser una tapa hecha para los anti-animalistas. Bueno, en fin, dejemos, tendría que agradecerle al editor y no irle echando cenizas sobre sus resoluciones en cuanto a tapa. Gracias. 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 Gracias.